Y hola que tal amigos como están y espero que ustedes tienen bastante bastante bien chicos El día de hoy me trabo El día de hoy les traigo un nuevo video por el canal chicos Básicamente les traigo la review de este increíble Texture Pack PvP Ok chicos, este Texture Pack les va a encantar a todos aquellos que les gusta jugar PvP Y bueno te invito a que te suscribas si aún no lo estás Ya que voy a estar traiendo bastantes Texture Pack porque me estoy encontrando unos muy muy buenos Y pues nada chicos vamos a ver cuantos videos podemos subir hoy día último Ya les tengo preparado un video que se va a estrenar hoy a las 11.45 Para año nuevo ¿no chicos? Les espero que estén muy muy bien y vamos a empezar con la review de este increíble Bueno servidor, servidor de este increíble Texture Pack Ok, entonces pues bueno creo que todo vamos básicamente a ir viendo poco a poquito Ahorita les enseño las armaduras y demás ¿ok? Pues creo que todo el Texture Pack es transparente chicos Esto en que nos beneficia y hay que ver con transparente Básicamente cuando abras por ejemplo un cofre se va a ver de este modo Entonces está bastante cool porque puedes estar haciendo un PvP y pueden ir alguien corriendo Y lo vas a ver y taz, taz, taz Luego regresas a golpes ¿ok? Eso es lo primero que acabo de destacar Entonces bueno las partículas también como puedes ver son bajas las partículas Ve nada más el fuego al momento que te quemas no te va a afectar la visión chicos No te va a afectar porque se quedan abajo o sea te das cuenta que estas en llamas y ya está Pues entras aquí y te apagas ¿ok? Eso está súper súper genial chicos ya que bueno pues no cualquier Texture Pack Trae así de bajas las partículas del fuego cuando te quemas Y está muy cool Pasando a las armaduras Este pues miren aquí y aquí podemos ver que este es el diamante Que como puedes ver parece más un rubí El iron, el oro Aquí esto es la malla pero eso no hay mineral Y el cuero ¿ok? Aquí nos pondremos en Supervención y en Creativo Ahorita vamos a ver eso Los bloques la verdad es que casi no cambian Los hacen un poquito como quien dice menos HD Esto ¿para qué es? Bueno básicamente es para que no te consumas recursos el mundo Digo el Texture Pack Para que sea sin lag También te cambia la mesa de crafteo para que la identifiques más rápido También los ores los recubre con este colorcito tan bonito Eso para el momento que se hace la mina Rápidamente sepas que ore es el que estás viendo El que estás buscando y si lo has encontrado ¿ok? Ahora por este lado Bueno pues todos los ores son así Exactamente iguales Por este lado tenemos las manzanas Que bueno pues puedes ver están Están bastante guapas también Estas manzanitas están Están cool Vamos a ver si nos podemos cubrir una Y bueno ahí las partículas estas Estas así se vean totalmente igual Bueno pues aquí es para limpiarse el inventario Aquí pues para ver las armaduras Que bueno se me ve increíblemente bien puesta Y esta también A ver vamos a ver Todas se me ven muy bien chicos La verdad es que yo estoy muy mamadísimo Entonces pues por esta razón A lo mejor tengo cierta ventaja sobre ustedes Pero me veo más mamadísimo Ok aún Bueno las espadas son espadas recortadas Para que no te afecte tanto la visión ¿A qué me refiero con esto? Bueno pues básicamente Déjame pongo la mano y me Ah bueno cabe mencionar chicos Que tenemos un inconveniente Que es el Texture Pack Aún como no se ha actualizado La última versión pues tiene Este pequeño Cosita negra Pero pues a mí no se La verdad es que a mí no me afecta De hecho es beneficioso En cierto punto Porque bueno te explico mucho Te explico rápidamente Cuando yo entré a la PvP Bueno nos decían Así como si fuera un curso Que por ejemplo si pegas aquí Y está dentro del cuadro O sea le darías daño a su hitbox En este caso de un jugador Mira necesariamente no tienes que estarle apuntando Con la espada dentro de su hitbox Entonces te puede ayudar también a mejorar tu aim Claro que sí Este Cositas Cositas Bueno pues así se ven los cofres por adentro Que también son invisibles Con quien dicen transparentes La mesa de crafteo Igual Todos chicos Todo es así completamente transparente Para el momento que vas a PvP No te pierdas ni un segundo De cuando vienen a atacarte Ok el arco se vería de la siguiente manera Déjenme se los enseño Bueno vamos a enseñar la caña Y el arco Que a muchas personas les gusta ver los arcos Bueno pues aquí la flecha cambia de color Para que tú veas la potencia En la cual se encuentra Ok Creo que está bastante bastante cool Bastante genial No sé tú que opinas Tú que pienses Yo pienso que está muy 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 bien Esto no sé para qué sea Le voy a dar Ok ¿Y esto? Ah ya decía yo Bueno ya tenemos todo Y pues bueno chicos Básicamente hasta aquí el video Espero que te haya gustado Si fue así dale un like Comenta y suscríbete chicos Bueno que te dan notificaciones Para que te pierdas ningún de nuestros videos Bueno habías dicho esto Muchas gracias por el video Y pues nada Espero que te haya gustado Y hasta la próxima Chao